¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar los nuevos desafíos de una skin que tenemos en Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar a 2.500 likes en este vídeo voy a hacer un sorteo de 1.000 pavos en Fortnite para la gente que se suscriba ahora mismo a mi canal con la campanita activada y ponga un comentario. Así que gente, reventar el botón de like y suscribiros activando la campanita de notificaciones para poder llevaros estos 1.000 pavos en Fortnite. Ahora si que si, dicho esto, vamos gente con los nuevos desafíos de una skin de Fortnite. Deciros chicos de que este vídeo hay gente que le puede parecer un tanto curioso, hay gente que a lo mejor dice que no le ha servido para nada. Pero atención porque esta skin que os voy a enseñar en el vídeo va a volver a la tienda de Fortnite dentro de muy pocos días. Y sinceramente creo que antes no valía la pena comprársela, pero con esto nuevo que le han metido sí que va a valer la pena comprarse esta skin. Estamos hablando de la skin de la reina del hielo, ¿vale? Creo que todo el mundo sabe de qué skin estoy hablando. Y es que le han metido nuevos estilos, nuevos desafíos a esta skin, ¿vale? Sí, se lo han metido justamente en la nueva actualización, es decir, hace unos cuantos días. Y deciros también de que la skin de Skull Trooper, la skin morada, es decir, la gente que tenía el Skull Trooper desde hace un año, tiene un nuevo estilo que sería básicamente una mochila de color morada. Solamente la gente que tenía al Skull Trooper desde hace un año. Deciros súper importante gente de que la skin de reina del hielo ha recibido un cambio, tiene nuevos estilos de skin y también tiene unos nuevos desafíos. Como estaréis viendo por pantalla, estos tres picos son totalmente nuevos y hay gente, por eso mismo hago este vídeo básicamente, porque hay gente que tiene esta skin y que no le ha saltado esta alerta. Deciros que esta alerta debería haber saltado como mucho el miércoles o el mismo martes que estuvo el parche, pero hay gente que no le ha saltado aún esta alerta por errores de Fortnite. Ya que Fortnite estos últimos dos días ha estado metiendo como unas mini actualizaciones para poder arreglar todos los bugs de Fortnite. Y si aún no habéis recibido esto, mañana como máximo o el próximo martes en un nuevo parche, pues en el típico parche fantasma que meten, pues recibiréis estos nuevos estilos, estos nuevos desafíos. Como veis chicos, ya sabéis que el rey del hielo del pase de batalla cambia de estilo, de color, pues la reina del hielo también cambia de color ahora. Le han metido unos nuevos desafíos, sinceramente está muy pero que muy guapa. Y luego tendríamos esto también que nos salta, justamente cuando nos compramos esta skin o cuando ya tenemos esta skin. Como veis chicos, son tres picos totalmente nuevos. No son picos los cuales, pues son por separado, sino que son un pico simplemente y luego pues los puedes cambiar de diseño. Y básicamente como veis tenemos el pico normal, luego tenemos uno de color dorado que sería el último estilo, el estilo que se desbloquea al hacer el último desafío. Y chicos, estos mismos colores de estos picos los tiene también la skin de reina del hielo. Así que antes la skin, sinceramente no valía la pena comprársela, pero ahora sí que vale la pena porque le han cambiado un montón, ¿vale? Seguramente algunas personas todavía no hayan recibido esto, pero en cuanto lo recibáis pues vais a flipar porque está muy pero que muy guapo dentro del juego. Si en imagen se ve bien, dentro del juego vais a flipar con este pico, el cual también al rey del hielo le queda bastante bien. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, que os haya servido a algunos la gente que tiene esta skin y todavía no le han llegado estos picos y estos nuevos estilos. Y para la gente que pues no tenga esta skin, pues deciros que dentro de muy poco van a meter esta skin en la tienda y ahora sí que sí vale mucho la pena. Así que pensároslo bien porque es una skin muy pero que muy guapa. Poco más que decir gente, me despido, un saludo, adiós.